El Deportista de Gano Después de debatir con quienes nos congregamos para organizar esta fiesta que además del Deportista del Año o La Deportista del Año entre los deportistas que se han destacado en las distintas disciplinas a lo largo de la temporada hay alguien que se hace merecedor del reconocimiento como embajador deportivo porque lleva en alto los valores del deporte, la caballerosidad deportiva, la camaradería más allá de que lógicamente todos quieren ganar y es por eso que en esta oportunidad vamos a reconocer también a una persona que ha hecho méritos suficientes como para ser considerado embajador deportivo es así, doctor Sánchez Bueno, algo lo habíamos dicho en mis palabras iniciales en esta decisión ha primado todo el esfuerzo que lleva a este deportista para estar en la elite mundial y prácticamente con tan poco apoyo que uno diría y sin entrar en cuestiones políticas o sea, hablemos de falta de apoyo provincial, nacional y local o sea, para que nadie se enoje, ¿no es cierto? y él sigue en esa elite mundial con un gran esfuerzo personal y por eso, bueno, hemos estado todos de acuerdo en esta decisión así que a lo menos le dejo la posta para que pueda denunciar Bueno, abanderado, embajador, el nombre elegido en esta oportunidad esperemos que no se haya ido Carlos Alejandro Bersa embajador, el nombre elegido, el nombre elegido en esta oportunidad cariño, el nombre elegido en este momento de la gente el nombre elegido, el nombre elegido, trabajador de mucha extrema, de mucha constancia el día de la gente, el nombre elegido en esta oportunidad porque él, por campeones laborales, debe también realizar actividades en otras partes del país y tímidamente pidió permiso para una entrevista para ser conocido con el sueño de competir en el Dakar y hoy está en cuatro Dakar cinco ya con los que se va a venir y ha sido corta en el Dakar como piloto y mercánico, en todo el esfuerzo un aplauso para él fuerte aplauso para Carlos Bersa nuestro representante del próximo 26 de diciembre fiesta a Perú en un nuevo desafío del Dakar el Dakar 2018-2019 lo mejor para vos, Carlitos Buenas noches a todos en primer lugar, muchas gracias la verdad que esto me sorprende me siento muy agradecido y por primera vez participo desde mi carrera deportiva en un evento que se haga acá en San Peña en una entrega de reconocimiento a los deportistas y que me entienden porque acá hay mucho esfuerzo dentro de este salón muchos chicos que sacando mi caso como un contador como la otra noche hablaba por Carlitos Salazar cuando el esfuerzo que él hizo en su época para poder llegar a donde llegó y como sé que le cuesta a todos los chicos a todos los deportistas sean grandes o pequeños para lograr algo desde acá desde Roque Saspeña que cuesta un montón y hablar no quiero contar todo lo que yo hice para poder pisar el mundo Dakar pero la verdad que me siento muy agradecido y muy contento que se le haga reconocimiento porque esto es un plus de energía para él como deportista que soy mencionarlo a tantas disciplinas como mencionaron esta noche creo que va a aumentar la capacidad de deportistas para el próximo año y se van a potenciar más ellos mismos y creo que el deporte es salud y hay que invertir en el deporte porque con todo lo que nos toca vivir hoy día con tantas adicciones y todo lo que habitualmente conocemos creo que la inversión es el deporte entre todos diferentes tipos de deporte lo considero que es salud y es bienestar para un pueblo para una sociedad donde se aprende a competir sanamente y se pueden lograr grandes cosas así que bueno gracias a todos los que organizaron este evento y gracias a todos gracias 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 gracias